¡Qué bien que ha llegado! Cuida del bebé, volveré enseguida. De pronto, el bebé se echó a llorar. Oscar lo acunó, lo cogió en brazos, pero no paraba de llorar. Le cantó una nana, lo paseó por la casa, no sirvió de nada. Entonces Oscar pensó, este bebé tiene hambre, buscó por la cocina, pero la nevera estaba vacía y tía Elisa no llegaba. Oscar puso al bebé en un carrito y corrió a la panadería de su amigo Manuel. Manuel, ¿puedes darme un pastel para que este bebé que no para de llorar? Es que tía Elisa no llega y la nevera está vacía. Un bebé es demasiado pequeño para comer pasteles, dijo Manuel. A Oscar le encantaban los pasteles, pero como Manuel sabía más que él, se fue al huerto de doña Honoria. Doña Honoria, ¿puedes darme una zanahoria para este bebé que no para de llorar? Es que tía Elisa no llega y la nevera está vacía. Un bebé no puede comer zanahorias porque no tiene dientes, dijo doña Honoria. Oscar no se había fijado si el bebé tenía dientes, pero como doña Honoria sabía más que él, se fue a la casa del granjero perro. Pedro, ¿puedes darme un huevo para este bebé que no para de llorar? Es que tía Elisa no llega y la nevera está vacía. Si le das un huevo, el bebé puede ponerse amarillo, dijo Pedro. Oscar le había oído decir a su madre que los huevos ayudan a crecer, pero como Pedro sabía nada más que él, se fue a la pescadería de Lina. Lina, ¿puedes darme una sardina para este bebé que no para de llorar? Es que tía Elisa no llega y la nevera está vacía. A un bebé no puedes darle sardinas porque se atraganta, dijo Lina. Los gritos del bebé eran tan fuertes que amenazaban con derrumbar la pescadería. Y Oscar se fue volando a la carnicería de don Ramón. Don Ramón, ¿puedes darme una loncha de jamón para este bebé que no para de llorar? Es que tía Elisa no llega y la nevera está vacía. Pero Oscar, los bebés no comen jamón, dijo don Ramón. Qué raros son los bebés, pensó Oscar. Y sin saber qué hacer, volvió a la casa del Torreón Rojo. Oscar dejó en la cuna al bebé que estaba morado como una bebenjena de tanto llorar. De pronto, entró el abuelo Andrés. Pobrecito, tiene hambre, dijo. Tía Elisa no llega, la nevera está vacía y este bebé no come pasteles, ni zanahorias, ni huevos, ni sardinas, ni jamón. No sé qué vamos a hacer para darle de comer, respondió Oscar. El abuelo se echó a reír, le guiñó un ojo y dijo, haremos magia, y se marchó. No tardó ni un minuto en volver con tía Elisa, que venía cargada. Menos mal, dijo Oscar. Y mirando la compra con curiosidad, pensó, ¿qué te hará para darle de comer al bebé? Tía Elisa dejó las bolsas, se sentó en el sofá y abrazó al bebé, que no paraba de llorar. Después, se desarruchó la bolsa y entonces el bebé se quedó callado y empezó a comer. ¡Magia! dijo el abuelo. A Oscar, aquella magia le paralizó maravillosa. Antes de regresar a casa, tía Elisa le regaló a Oscar un puñado de cerezas y un tarro con una lombriz. Cuando salió de la casa del torreón rojo, el bebé dormía en su cuna feliz. Fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!